¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No sé si va en mi vocabulario Pero bueno, voy a estar analizando Vamos a decir analizando a Cornulda Cornulda es una página con casi medio millón De seguidores, cuyo administrador creo que es El mismo de Flanchota, o sea Así que ya se podrán esperar El tipo de humor, ya se podrán esperar Las carcajadas que vamos a alargar en este video La verdad que nos vamos a volver locos Llamen a todas sus amigas, boluda Que la vamos a pasar re bien, somos re nosotras Así que ya, ya Ya, y etiqueta Nunca te lo voy a etiquetar Cornulda, la página Cornulda Bueno, tiene este, no sé qué animal es Este es un becerro creo que es, un marido becerro Pero bueno, la verdad que tiene muchas fotos Con este texto, todo foto de texto Pero se destaca por las publicaciones que Creo que yo ya había anunciado esto en el video de Flanchota Anunciado, la palabra cuando La palabra cuando está muy presente en Cornulda Me encanta agarrar las lentes así, me siento re-mirtalegrán Voy a ponerme a leer así, así, a ver A ver, ya te digo La verdad que el humor, bueno Por ejemplo, la primera publicación que vemos acá Es la publicación número, eh, no Bueno, la publicación número 8, eh Son bastantes, pero bueno Dice, cuando me gusta alguien Y te pone un listado de cosas No gusta de mí Es gato No supera a la ex Es gato Es gato ¿Y la descripción? Sí Y los comentarios Son todos gatos Tal persona es gato No gusta de mí Jajaja Sad Hashtag sad Tan malos gustos Es gato Jajaja Y emoji de gato, no Esta gente Pero esta gente es así Maneja un humor que Va más allá Va más rápido que la luz La luz va así Y esta gente Y lo choca la luz Cosa que la luz caiga Y bueno, ¿vieron cuando se producen erupciones volcánicas? No es en realidad un volcán Las capas tectónicas No, no, no Es la luz que cae hacia, bueno, una piedra Y pum, sale lava de una piedra, eh Esta gente puede lograr que salga lava de una piedra Cuando te dicen que sos linda Y no deberías estar sufriendo por él Ya sé ¿Y la descripción? Sí Y acá vienen, acá vienen los comentarios Negro, sos vos Para vos, amiga Tu autoestima cuando te digo que sos linda ¿Por qué me lo saqué? ¿Por qué me lo saqué? Cuando tu mejor amiga no te dice más de hacer cosas juntas Porque ya tiene un nuevo chongo Yo existo, estúpida Para, para Ya, ya, pero un médico con el despilante Ya Y la descripción La traición Cuando mi amiga y yo juntamos la información Y tenemos todo el chisme completo Y la descripción Mencionala Y la gente va y sí, los menciona Y sí Lo tienen que hacer porque si no, claro Cuando hago una maldad y todo sale bien Y nadie se entera Eres la mejor Descripción En re sí Y la gente etiquetando Esa sos vos Arre Ja, 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 ja Ay, ahí puede que vaya un poco mejor la cosa Cuando los dos están en línea Y el orgullo también está en línea No 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 Same Y sí Re same Re same Cornulda Re No Es épico Es épico Es épico Pero bueno, no todo el humor de Cornulda se basa en, bueno, justamente Los chistes de cuando Por más que sí sean los que prevalecen Los que predominan No prevalecen, no Predominan Tenemos otro tipo de chistes Como por ejemplo Yo tomándole fotos a mis amigas Mis amigas tomándome fotos Esto seguro es un chiste robado Porque no puede ser Tipo, o sea La chica que está en las dos fotos Es la misma la de abajo Entonces Además hay tres personas ahí La persona que sacó la foto de la izquierda ¿Por qué no sacó la de la derecha? Muy raro Algo que también pasaba en flanchota Era que escribían para el ano Mi mejor amiga y yo cuando nos juntamos Hablar De nuestras vidas amorosas Por si hay alguna duda Porque la vez pasada me dijeron que se decía En pedo Y no, no se dice en pedo Se dice en espacio pedo Nos juntamos a hablar No nos juntamos a hablar Ahí falta una palabra directamente Y qué gracioso Me encanta Es muy gracioso Tomar y Bueno, quedar así Muy gracioso Muy gracioso Pensaba que posta Todos los comentarios Literalmente Todos los comentarios Tienen a alguien etiquetado O sea Nadie puede comentar tipo Ja, ja, ja Me causó gracia Qué divertido Corrulda sigue así No, no, no Todos tienen que comentar Y etiquetar a alguien Si no El chiste no tiene sentido Como que No es gracioso Esperá Voy a comentar a alguien A ver Arroba Lautivera Ja, ja, ja Somos re nosotros Ey, esperá Posta Somos re nosotros Acá hay un tanto curioso Yo por las dudas Bueno Los ojos están preparados Los voy a tener acá en la mano Que dice Entonces garchamos ¿Se cuidaron? A ver Vamos por partes No le veo lo gracioso Realmente no le encuentro el humor No le encuentro el humor A no cuidarte Justamente Y decir como Bueno Qué gracioso que es O sea Cuando una persona no se cuida Y tiene riesgo de enfermarse Y quedarse embarazado Es un cago de risa Pero mal Tipo Tuve un amigo Que se contagió Cornula Cornula Tengo un chiste para mandarte No Realmente no creo que sea algo gracioso Para nada Lo que dije recién fue Obviamente con sarcasmo Para mí cuidarse Es algo realmente Serio Es algo que la gente Por ahí lo humoriza O lo toma como Eh no hace falta Pero es serio No solo por quedarse embarazado Sino por las enfermedades Uno por ahí Se enferma Sin saberlo Y por creer Que no está enfermo No se cuida Y la verdad que bueno Hay que hacerse estudios Constantemente Y hay que cuidarse Siempre Nada Hago esa pausa Digamos reflexiva Y educativa Pero bueno A veces alguien Tiene que decirlo Y bueno Acá Estoy yo para decirlo Educación sexual integral Scary Si igual significa metas Quiero que me la go al Ok ok Es un poquito picante Esta página Un poquito picante Se ve que no Está bien Tienen solo una cosa en la cabeza Es puro Chongos 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 Joda 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 Salida Salida Y esto Que fuerte es eso Ahora que me lo pongo a pensar Posta Todos los chistes Tienen que ir con lo mismo Es como que O sea La ex de mi amiga Crise existencial Pibete tira onda Bueno acá gana el cuate Viene No te enganches Quiere coger Bueno Permiso para salir Termina el periodo En las jodas Chongos Hermano está lindo Garchamos Estalquear Posta realmente Todos los chistes Tienen que ir con lo mismo Todos O sea Es una página hecha Para la gente Que sale de joda De ese rango de edad No sé No quiero decir edades Porque te pueden decir Los chicos de 9 años También salen No voy a decir edades Pero Posta Que es muy básico A ver No es novedad Que este humor Es básico As fuck Pero En serio Que hasta Te propone a analizar Y Posta sigue siendo Valísimo O sea Súper limitado O sea Jesus Si el ex de mi amiga Me sigue en Instagram Y ve mis historias Siento que estoy obligada A subir fotos de ella Donde salga re perra Para que vea el bombonazo Que se perdió Y la inscripción obviamente Y sí Pero ¿Y si se separaron Por otra cosa? ¿Se separaron Porque ella lo engañó? ¿O porque No sé? No solamente se separaron Porque él sea el malo Me encanta porque Todas hacen quedar mal A los tipos O sea Todas hacen quedar mal A los chicos Y ahora que lo pienso Esta página hace quedar muy mal A muchos hombres Y encima Hay muchos chistes Creo que la mayoría Que son hechos para las mujeres Amiga No te enganches Solo te quiero coger Mis cuatro años de humor Cuando me viene Cuando por fin te viene el periodo Su hermano también está lindo Tengo algo común con Sol Pérez Los chongos Bueno justamente Salvando a mi amiga Las tangas negras Siempre será mejor opción Bueno eso puede ser para los dos Pero como que postas Son mucho referidos a mujeres Auxilio me desmayo Es un bombonazo ¿Está etiquetado? No, no sé quién es Perdón ¿Quién es? ¿Alguien se copa y me dice please? Claro, ese es que el único comentario real El único comentario que sirve No lo responde nadie Porque no etiqueta a nadie Si hubiera etiquetado Si hubiera etiquetado Y me hubiera puesto Ja ja Somos re nosotras Ahí sí te lo corresponde a nadie Bueno, sí Al final me lo agarré Y la descripción Mencionala No puedo creer No puedo creer Medio millón de personas Le gusta esta página Tips para entrar al boliche con escabio A ver No tiene sonido No, no tiene sonido Ok Ok Esta página Es un asco Esta página después del video que hice de Flanchota No, Renata Cornulda ya me seguía El video de Flanchota me empezó a seguir Flanchota no sé para qué Nada Eso Cornulda ya me seguía Santi Hacialup también me empezó a seguir Así que nada Si quieren el follow de estas páginas Háganles una crítica Y lo voy a empezar a seguir Eh, nada Hasta acá el video de hoy Me parece que esta página Da, mira Menciona a tu amiga más borracha Y sí Todas las enseñanzas que da esta página Digamos si es que da una enseñanza Son todas negativas Todas son hechas para el público Ya les digo Que le encanta la joda Que le encanta emborracharse Y todo eso Y yo sinceramente Creo que no está bueno eso Creo que hay otras formas mejores De divertirse Pero bueno Gusto de cada uno De cualquier forma No hacen que la página sea buena La página es horrorosa Y nada Hasta acá la crítica de hoy No puedo creer Que esto sea el humor De la gente de hoy en día Ya sí que esta página También está nominada para Martín Fierro O algo así Así que gente Hasta acá el video de hoy Me voy a despedir Como dice mi querido Auron Espero que este video Les haya hecho reír Que es lo más importante Y como siempre yo digo Si les gustó No se olviden de dejar su hermoso like Suscribirse si no están suscritos Activar la campanita Para recibir una notificación Cada vez que es un nuevo video Y seguirme en las redes sociales Que van a estar apareciendo Acá abajo Como siempre les digo Gente muchísimas gracias por mirar Que tengan unas buenas tardes Días y noches Mencionala Y la gente va Y sí Los menciona Y sí ¡Gracias! ¡Gracias!